Esto tiene plazos, tiene calidad, tiene todas las conclusiones más. Hay 50 pesos para un reloj, hay 50 artigos juntitos a la hora de guardar y a la cara que hay gente arriba. Hay muy buena gente, hay mucha gente, muchos preguntaron por el reloj. Hay 50 pesos por un reloj. Uno más, uno más. 48 tengo para pesar. 48, 8, 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 9, 10, 10, 10. 48, 8 lleva la primera palabra que me guste para el resultado. Me falta Ramón Víctor. ¿Dónde está el resultado? 48 y medio, 49, 9 y medio, 50 ahora, 50 y medio, 51, 1 y medio, 52, 12 y medio. Gracias, 52 acá, 52 y 2, y 2, y 2, y 2, y 2, y 2 tengo acá. 52 y 2, y 2, y 2, y 2 a la 1, 52 y 2, y medio, 53. 53 y medio, 53 y medio, 54 y medio, 55 y medio, 56 y medio, 56 arriba, 56 y 6 y 6, se va 1, se va 2, 56 y 6 a la 1, 56 y 6 a la 2. 56 y 6, se va 2, se va 2, se va 2, y medio, 56 y 6 a la 2, 56 y medio, 57. ¿Pillemos? 56, lo dejo pensar. 56 y medio, 3 a la 2, 56 y 6 a la 1, 56 y 6 a la 1, 56 y 6 a la 2, 56 y 6 a la 1, 56 y 6 a la 2, 56 y 6 a la 1, 56 y 6 a la 2, 57 y medio. lleva uno, lleva dos, 57 y medio va uno, 57 y medio va dos, y en 57 y medio se van a esperar más, ¿no? 57 y medio y fue. San Rafael, vamos a ver. Para el pago, 120 kilos pesan, 80 son los primeros que están al pie de la madre, castrados al pie de la madre, a 35 kilómetros de la ciudad de Mercedes Corrientes. Se pesan en la sociedad rural de Mercedes con el 2% de desmante, 120 kilos, ¿cuánto le dicen en abril? Mercedes, ¿cuánto ofrece? ¿Cuánto dice en abril? 47, tengo y 100, 47 pesos 100, 47, 7 y medio, 48, 8 meses, 49, 9 y medio, 49 pesos 9, 49, 9, cuartillos excepcionales, pan pisado prácticamente quiere, por ejemplo, 49, 9, 1, 49, 9, 2, 49, 9, 3 y 49 y medio, 50 horas del retorno y conocida, conocida la marca, 49 y medio, 49 y medio, 49 y medio, 49 y medio, 3 y 49 y 50 y medio, 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 3 y 50 y medio, 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 Cantrado, sí señor, 70, 51, 1, 20, 1, 20, me viene 55, 1, 20, 1 tengo allá, 51, 51, 2, 51, 3 y 51 pesos, 51 voy a vender, va a 1, a 2, a 3 y 51 pesos si lo vendí. No hay más, seguro, pero no, 51, 51 pesos si vendí, no más, la verdad es en comisión, muchas gracias Sebastián, señores de la misma, 50, ¿qué le digo 50? El retoño, 140, la doble, 47, te tomo y voy, 47, 7, 47, 7, 47, 7 y voy, 47, 7, 1, 47, 7, 2, 47, 7, 3 y la doble, 47 y medio, 48, 8 y medio, 49, 9 y medio, 49, 9 y medio, excelente, el ternero marca bien conocida, 49, 9 y una, 49 y medio, 50 ahora, 49 y medio, tengo atrás, 49 y medio, 1, 49 y medio, 2, 49 y medio, 3, 70, 50, cacho ahora, 49, 70 y va, 49, 70, 50, 50 y 20, y 20 y 50, 50 y 70, 70, 50, 70, 50 con 51, 50 con 52, 50, 51, 50 y uno, 50, 50 ahora, 1, 20 y uno, 50, 1, 20, tengo acá, 51, 21, 22, 23 y 51, 20, 52, 55, 51, 50, marcho 70, 50 y uno, 50, va, 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 va voy a venir, y dos gracias cincuenta y dos, veinte qué menos de mis aplausos dos veinte, yo seis mil pesos cincuenta y dos redondos una, cincuenta y dos redondos dos, y el cincuenta y dos pesos van después, no es pero más no, sí, gracias igual cincuenta y dos pesos igual gracias en comisión muchas gracias Sebastián adelante señores 45, 45, 45, ¿cuánto le estábamos? 45, 5 y medio, 6, 6 y medio siete, cuarenta y seis, cincuenta y cinco siete, siete, siete y medio 45, 47, 47, voy con eso 47, 47, 47, que no venga 47, eh, 47, 47 7, 20, gracias señor siete y medio, cinco y ochenta siete y ochenta, San Benito Marcelo siete ochenta, cuarenta y ocho en eso ocho en eso, cuarenta y siete y ochenta ocho, 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 ocho ocho, 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 ocho y medio ocho y medio, ocho y medio ocho y medio, ocho y medio ocho y medio, ocho y medio arriba está bien, nueve y medio, nueve y medio, cuarenta y nueve y veinte, con Marcelo estoy, Pablo Bernardo, cuarenta y nueve y veinte, cuero y va, nada de la diez, cincuenta, nueve ochenta, cuarenta y nueve ochenta, cincuenta redondo, cincuenta, cincuenta, cuero Marcelo, cincuenta en eso, cuarenta y nueve ochenta, cuarenta y nueve ochenta, cuero y va, marcianito, al y va, no, 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 48, que no le voy a robar, 8 y medio, 8 y medio, 40 y 8 y 20, 8 y medio, 8 y 80, 8 y 80 Marcelo, 8 y 80, 49 Nelson, 49, 49, 49, 49, 80, 1, 2, 10, 9, 9, 20, No hay corte con Rubén ahora 9, 20, 49, 9, 20, 50, 9, 50, 9, 50, 9, medio, 9, 50, 9, 20, 9, 50, y el 40 y tane 8, 9, 20, 19, 9, 80, 9, 20, 40 y medio, 14 y medio, 9, 20, 11, de 8 y medio, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Bueno, gracias, hermano. 49, 80, 400, 49, 800. 50. Al salir por la compra. Muchas gracias. 45, voy trabajando, lo que vale 50 pesos. 45, voy trabajando, 45, 45, 45. 45, pues allá. 50, 50, 46, 6, 50. 6, 50, 47, 7, 50. 7, 50, 48, 48. le cabe 47.50 al día hoy 47.50 48.50 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 40 43.40 43 50 50 70 44 44 40 40 44 40 44 44 40 44 40 40 50 50 50 No, 40 y 4, 20, 50, 50, 29, 50, no, 40 y 4, 21, 44, 22, no hay más, 44, 21, 42, 44, 22. ¿Estás bien? Gracias a la cámara, muchas gracias. 42, 40, 20, 50, 80, 43 y 20, 43, 43, 43, 43, 43, 40, 20, 20, 50, no, 43, 20, 20, 20, 20, voy, voy, 43, 20, 20, va y va, 43, 20, lo vendo, a dónde, a dónde, no lo veo con la luz, a dónde va, a dónde va, a dónde va, 43, 50, 80, voilà, 40, 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 41, 20, 20, 20. Brevíctrin fair, Moreno del Sede, muchísimas gracias. ¡Nomخ del Patano! 45, 45, 44 y medio, 44. Decían, estamos llamando por teléfono, así que van a tener un punto de paciencia, porque recién empiezan a comunicarse. Ya tengo la puerta chiquita. 44 y medio, 44, 34, 30, Día del Horacio, mirá el estado de calidad que tiene que dar un mundo. Espectacular. ¿Qué tenemos? Ya los 44, 43, 10, mucho, mucho. Ya tengo una bajita, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Estoy pendiente de esa oferta chimatana. Y cuando a esa compañía vamos... ¿Qué pasa Ricardo, que no hagamos? ¿Qué hay que llamar antes de vista de policía? Tengo una chiquita ahí en día a mí, Ricardo, no sé. 44, 43, ¿qué es 43? 40, tengo que ver total. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. 20, 50, 70, 41. 41, 41, 41, 20, 50, 50, 50, 50, 50, 70, ahora. ¿70? No, 50 estoy. Ah, entonces, ¿sabés qué pasa? A vos las luces te la tienes con el revés, que te gusta el teatro 70, 42 42, 42, 20, 50 50, 50, 70 70, 43 42, 70 el toro 42, 70, 70, 70, 70 42, 70, 70, 70, ¿mantó? 42, 70, 70, ¿ventó? ¿ventó? 43, ¿le tocación o no? Dos más cero, gracias 50 50 50, 42 42, 50 50, dije, 50 Estamos en Palermo 50 43 4, 3 Feria Álvarez 43 Te toca 4, 3 42, 50 43, 50 43, 50 43, 50 Ya estoy con 43 ahí Alejandro, te agradezco 43, 50 4, 4, 3 Estoy de nuevo 4, 3, 3, 3, 3 Vamos a ver 4, 4, 3 50 44 ¿Qué revolver tenés? Porque le pegaste un tiro y se abandonó 44, 50 Estoy arriba 44, 44, 50 45 45 44, 50 Arriba a todos 44, 50 50 Va una 44, 50 50 Abandón 44, 50 Venga Vendo a ti Por favor Que le llegue al señor Vamos patrón ¿Qué me hacen? No me dejen que arranque 43 pesos Yo voy abajo 43, 3 Empatio Por debajo del balón 43, 3 40, 3 Calidad Segurada Los perderos 50 54 70 Todos 43, 50 Arriba Yo voy abajo 43, 50 50 No pasa 74 43 43, 70 Llevo 1 Y los perderos Detectados al lado De por el suceso Pesa sobre el camión 43, 70 1 43, 72 43, 70 Y fue Última 44 4, 20 Los perderos 44 Llevo por el suceso Lleva 44, 4 44 Pesa 1 3 Cotas Pesa sobre el camión 44 1 40 20 20 50 50 Vicente Sigo 50 Vamos Vicente 50 44 20 Fue 50 70 Gracias igual 50 70 Vicente 70 Vicente 44 51 44 52 44 50 Fue Ernesto 44 44 44 Cuarenta y cuatro pesos uno Cuarenta y cuatro pesos dos Cuarenta y cuatro pesos buenos Señor Sumo, muchísimas gracias